Totalmente, la gente se ha entregado al máximo, hemos generado, tal vez de los partidos que más situaciones hemos generado, muchísimo, pero bueno, nos encontramos con un portero que hoy estuvo inmenso en la portería contraria, esto es el fiel reflejo del peso específico que tiene un portero de hockey en este deporte, y bueno, y tampoco estuvimos con esa claridad, con esa certeza de cara a puerta, claro, cuando se conjugan esas dos cosas, un portero que ha estado brillante y nosotros sin esa contundencia en las situaciones que generábamos, pues pasa lo que pasó, que es un marcador, yo creo que totalmente injusto a lo que pasó en la pista, pero bueno, es un marcador al fin, como todas las jornadas que afrontaremos de ahora en más, sabíamos que teníamos la oportunidad de puntuar y bueno, repito, creo que el equipo dio lo máximo y que las cosas no nos salieron, pero bueno, todavía quedan muchos puntos, estamos fuera de descenso, y repito, tenemos ahora un partido en igualada y tenemos que ir a por los tres puntos, toda situación en la que podamos sumar tenemos que intentar aprovecharla, y bueno, otro rival muy difícil, muy complicado, pero a ver, ya esperemos que las cosas no salgan, que hoy, bueno, repito, situaciones hemos generado muchísimas, muy claras, con opciones, digamos, muy reales de marcar y no hay plan de trabajo, es prácticamente presentarnos en igualada y jugar, no hay tiempo ni margen para nada, aparte con el desgaste físico que hizo hoy la gente, poco se puede trabajar para el partido del martes, pero bueno, estamos en una etapa de la temporada donde el trabajo prácticamente está todo hecho, y bueno, ahora hay que salir ahí y dar la talla y conseguir resultados. No, totalmente, totalmente, hoy, bueno, hemos perdido contra un equipo que en los 50 minutos no fue superior, el matiz este de la efectividad que tuvieron ellos y la poca efectividad o la nula efectividad que hemos tenido nosotros, esa fue la diferencia hoy, pero bueno, esto en la Copa Cers puede darse al contrario totalmente, y bueno, nosotros somos muy optimistas en ese sentido, esperemos llegar a la final, y si el Villanova llega a la final, pues creo que será un partido con posibilidades para los dos al 50%, no creo que nosotros seamos menos que el Villanova. ¿Navedo, después de pronto, está bien? Sí, sí, Navedo está bien, y nada, tuvo cosas que pasan a veces, especialmente a los porteros, pero creo que no va a tener ninguna consecuencia de cara al martes. Gracias. 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 Gracias.